Un cordial saludo para todos ustedes, nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho. Un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse invulnerados. Les habla la abogada Giseline Jenny Giraldo Buriticá, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho.gmail.com. Vamos hoy con el tema de la conciliación. ¿Qué es una conciliación? ¿En qué casos podemos conciliar, transigir nuestras dificultades, nuestras diferencias y nuestro litigio? Y es que es muy común que a la luz del derecho muchos procesos nos exijan adelantar primero como requisito de procedibilidad la conciliación. Entendamos entonces el término de conciliación como ese uso alternativo del derecho que como ya lo hemos manifestado, permite que podamos disolver, transigir esas dificultades que tengamos. Cuando tenemos un litigio pendiente, cuando tenemos una dificultad con alguien, podemos acudir o ante un órgano de conciliación, llámese una personería, una universidad, una notaría o cualquier entidad que nos pueda prestar ese servicio de conciliación y que se busca a través de la conciliación, precisamente que usted sea el dueño de su propio proceso y esa conciliación una vez se realice, va a haber un tercero que se conoce con el nombre de tercero imparcial, impartial, imparcial porque él no debe tomar parte sobre uno o sobre el otro, no le asiste a él el derecho de decidir sobre el litigio de las personas, sino que simplemente es un tercero que está ahí en el medio y lo que va a hacer es prestarnos ese servicio de que podamos conciliar. Ocurre, por ejemplo, que tenemos un accidente de tránsito, cuando por ejemplo llega el guarda de tránsito y dice concilien, ese término está errado porque conciliar debe ser frente a una persona que tenga esas calidades de conciliador y no cualquier persona que nos diga, por ejemplo, en una discusión cualquiera que conciliemos, ese término es válido, realmente debe ser frente a un funcionario calificado, incluso que tenga el curso de conciliador, la ley 640 de 2000, que es la que nos trae todos los términos de conciliación, nos dice cómo se debe conciliar, cuándo se debe conciliar, frente a quién, es muy clara. Entonces, no en esos casos, y lo traigo a colación porque es muy común que los guardas de tránsito, cuando ocurre, por ejemplo, un choque y solamente hubo daños de latas, no hubo daños a personas, no hay unas lesiones personales, comienzan a sugerir ahí en ese mismo instante que se concilie, incluso uno les escucha a estos guardas de tránsito manifestar, no, 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 es que un proceso es muy complicado, concilie ya ahí, ¿cuánto le va a dar usted a ver por el daño de las farolas, por esas latas? Incluso muchas veces se llega a la conclusión de las lesiones personales en ese mismo instante que pueden conciliar. Entonces, tengamos muy claro que para conciliar debe ser frente a una persona calificada, llámese personero, llámese notario, las inspecciones de policía también nos han prestado ese servicio para conciliar. Y es que cuando también transamos un litigio frente a un juez, el artículo 372, que es con el artículo que se inician, esos procesos verbales, lo primerito que hace es invitarnos a conciliar. Y no ese conciliador con desidia que empieza a decir, ¿cierto que ustedes no quieren conciliar? Sino que nos hace un llamado y nos muestra los beneficios, las ventajas de conciliar. Que es precisamente lo que se busca es no ir hasta ese proceso, los despachos judiciales han colapsado. Entonces, tener un proceso judicial tres, cuatro años o así sea dos años, un año, es muy desgastante y podemos en ese mismo momento tomar decisiones sobre nuestro litigio. ¿Frente a qué casos podemos resolver con la conciliación? ¿Frente a los casos de familia? En los casos de familia es como requisito de procedibilidad antes de adelantar ese proceso jurídico que hayamos conciliado. Entonces, siempre nos van a exigir frente a ese papá y esa mamá que no se han puesto de acuerdo, frente a los alimentos de esos niños, cuando, por ejemplo, está la dificultad con las visitas a esos menores, el papá que no vive con los hijos o la mamá que no vive con los hijos, en qué condiciones podrá visitarlos, lo primerito que nos van a exigir es que hayamos tenido un acercamiento en una comisaría de familia. En esos casos vamos a conciliar. ¿En qué otros casos podemos conciliar? E incluso nos obligan a conciliar. Frente al derecho penal hay delitos que podemos conciliar. Pongamos el ejemplo de unas lesiones personales. En una fiesta o en una discusión muy acalorada nos vamos a golpes con otra persona y la otra persona tiene unos daños físicos, llamémoslo de alguna manera, daños físicos, y nos invitan a conciliar. Estamos envueltos dentro del proceso penal y para evitar ese proceso penal nos van a decir, vea, lo primerito que vamos a hacer es conciliar. ¿Por qué conciliar? Porque de pronto se puede llegar a un acuerdo frente a esa situación que usted vivió, de gastos médicos, de incapacidades. ¿Qué otros delitos? Otros delitos también podrían ser conciliables. Son delitos conciliables, por ejemplo, la injuria, la calumnia, antes de adelantar un proceso. Hasta el año 2017 era conciliable, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, cuando un hombre golpeaba a una mujer, pero también digamos que una mujer golpeaba a un hombre al interior de la familia, entonces también nos citaban a conciliar y decían que el delito era querellable, ya desapareció ese delito querellable y por lo tanto ya no podemos conciliar frente a ese delito. Cuando los delitos no son conciliables, quiere decir que yo no puedo disponer de ese litigio, sino que el Estado me va a investigar. Entonces tenemos claros ejemplos frente al derecho de familia, el derecho de alimentos, la regulación de visitas, por poner algunos ejemplos porque son infinidad de procesos en los que podemos conciliar. Frente al derecho penal, entonces podemos conciliar frente a la inasistencia alimentaria, podemos conciliar también frente a las lesiones personales, frente a la injuria y calumnia. Frente al derecho civil, es innumerable los procesos en los que podemos conciliar antes de adelantar un proceso. Ejemplo, alguien toma posesión de un terreno que es mío o sea dueña de algún objeto que es mío, entonces para adelantar un proceso que se llama acción reivindicatoria, lo primero que debía haber adelantado fue una conciliación ante un centro de conciliación, ante una persona capacitada para que nos ayude a dirimir ese conflicto. Si no se puede conciliar, con esa acta de enojo acuerdo de conciliación vamos a adelantar el proceso como tal. Como les decía, es innumerables los momentos o los procesos que podemos conciliar. Frente a una inspección de policía, cuando estamos adelantando uno de los procesos más comunes en la inspección de policía es la querella civil de policía. Entonces la querella civil de policía a través del artículo 222 de la ley 1801 de 2016, que establece todo el trámite para adelantar una querella civil de policía, empieza también con una conciliación. Precisamente que lo que busca es que las partes logren dirimir ese conflicto y no se tenga todo el desgaste frente a esa querella civil de policía. A mí me encanta conciliar, yo considero que es uno de los mecanismos más bonitos, se conoce en el derecho como el uso alternativo del derecho. Y es precisamente que ese desgaste judicial que evitamos, y los abogados estamos llamados precisamente a eso, y todas las personas que manejemos grupos o que estemos en alguna situación donde tengamos un papel representativo, debería ser el llamado a que seamos conciliadores, como utilizaba ahorita la expresión no con desidia, cierto que ustedes no quieren conciliar, entonces ya les voy a levantar el acta, que también es el ejemplo claro que ve uno en algunas personerías municipales, donde esa persona que es quien nos escucha, no propone una fórmula de arreglo. Si bien el conciliador es imparcial y también impartial, él debe proponer también una fórmula de arreglo, venga, cuál es la situación que usted tiene y cuál es la situación que usted se le presenta. Incluso en procesos donde está prohibida la conciliación, ese conciliador puede incitar a que esas partes diriman ese conflicto. Agradecemos a TV Peñuel este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que tiene por objeto instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento pueden verse invulnerados. Muchas gracias. Agradecemos a TV Peñuel.